Yo no soporto que te demores tanto en retirarte. Le está dando de comer a la otra. Ya, estamos listas. Pajarito, dejaste un pajarito. Ok, ok, ahí va. Ok, no soporto que cuando estés en las mañanas en América Espectaclos, te quieras hacer la bailarina con mi Luchito Tani. Pero él me saca a bailar, ¿ah? Yo no lo saco. Él me dice, sácame, sácame, sácame. No, mi hijita, responde. Yo pienso, yo pienso. No, no, yo sigo. Bueno, yo no soporto que tú seas la única que tenga un camerino acá en el set. En el set. Tiene su propio camerino. Qué fuerte, qué fuerte. Y encima no deja que nadie lo toque. A ver, siéntate ahí en el camerino. A ver, defiéndete, defiéndete. Es la única. No soporto que cuando lo uses, dejes todo cochino. Mentira. Esa sí es otra persona, yo te voy a decir. Y esa es Verónica Linares, esa es Verónica Linares. Ya, bueno, ahora yo. No soporto que te metas en mi programa, en mi programa en vivo, cuando te dé la gana y hagas lo que quieras. No soporto. Normal, esa es normal. Es que Lucha me lo dice. Métete, me dice, métete. Mentirosa. Te perdono. Mentirosa. ¿A ti quién te ha dicho que hables, ah? No soporto que tengas las manos más bonitas del mundo mundial. Limpiando, limpiando, en sí. Y limpiando, es exacto. Y limpiando. Ya, entonces ahora yo. Yo no soporto... Y lo, Yasmin, no tengas miedo. Yo no soporto que te demores tanto en retirarte. Le está dando de comer a la hora. Se queda ahí. Es que, es que en mi terapia de grupo, no soporto, no, ya no soporto. No soporto. No, ya la última, ya. No soporto. No soporto. Ya, dilo, caramba. Vamos a acá. Que te hagas la buenita cuando tienes un carácter de miércoles. ¡Rebeca! Bueno, es que yo no puedo negar que tengo un carácter comprimido. Por eso te amo, porque no lo ocultas. Sí, ya, ¿qué puedo hacer? Así, así, pues. Está bien, muy bien. No tiene que ser como es. Y por eso se llevan bien, porque si fueran así como... ¿Cómo que por eso se llevan bien? La china es súper frontal, sin asco. Está bien. Sí, por eso encajo perfecto en ese espacio que está faltando. A ver si ella es la corta. Más bien, qué bonita esa foto que eligieron de mí. Me encantó. Sí, sí. Pero eso vamos a hablarlo mejor ahora que nos vamos a corte comercial. Pero enseguida volvemos aquí en más espectáculos. Y ahí les contamos un poquito más aquí con las mujeres de la P.M. De la P.M., dije. De la P.M. De la P.M. ¡Qué te ha gustado! De la P.M. 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 Gracias por ver el video.